Pati Manterola reacciona a la serie de Luis Miguel diciendo que tal vez si es ella pero que las cosas no son como las cuentan saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente así que para los que me han preguntado la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba Everybody Loves Banana y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilice en el grupo al igual que muchos automáticamente pensé en Garibaldi categóricamente les digo que el personaje que representan en la serie si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida por razones obvias este tratamiento que se le da a dicho personaje afectó directamente a mi persona, sentimientos e imagen como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia es claro que para que una historia de ficción funcione se necesitan crear personajes antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas muy por el contrario de cómo lo plantea la serie y por si existiera la duda quiero dejar claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación ni me vi con él en Viña del Mar ni me fui de fiesta con él al Bar Bar no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir a un cumpleaños de su hija lo cual me parece sumamente fuerte, incesible y desafortunado en fin, por la mujer íntegra que soy no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena ya que los que me conocen saben perfectamente quién soy en realidad pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo merecemos respeto es alarmante como en estas épocas donde necesitamos más que nunca hacer valer nuestros derechos existan producciones que cubriéndose detrás del término ficción sean capaces de alterar los hechos de esta manera para obtener un beneficio de la historia personal la imagen, la integridad de terceros los cuales deliberadamente señalan con otros nombres pero de manera tan directa agregando datos claros que hacen referencia tajante a personas en la vida real sin su consentimiento mi oficina ha tratado de localizar a la producción previo al estreno y no hemos obtenido respuesta alguna espero lo entiendan pero no haré por el momento ningún otro comentario al respecto bendiciones a todos Pat recordemos que hace un par de años ella le dio una entrevista al programa Suelta la Sopa donde habló poco de este romance y fue la primera vez que salimos salimos a cenar y cuando Javi se enteró mira, güey, me robó y yo regresé con Javi y fíjate que después te voy a contar que cuando Javi y yo tuvimos muchos truenes durante nuestra historia y en esos truenes pues siempre Miki me hablaba y me decía vámonos a cenar vámonos al cine vámonos a esto o sea que el miguel se enteraba que terminabas con Javier y aprovechaba y te llamaba sí yo soy Cristi Escobar reportando para El Capitalino por otro texto a las botellas y four rice se humpñou se usan Gracias por ver el video.